Estamos de vuelta en su programa Talento Artesano y continuamos con esta muñequita. Vamos ahora a trabajar la estrellita de esta muñequita. Fíjense que esta muñequita es sencillita, pero tiene algunos diseños que debemos realizar, como por ejemplo esta estrellita. Ya le adelanté un poquito las otras estrellitas y le estoy sacando estas para que usted vea lo sencillo que es. Entonces, utilizamos este color de base para nuestra estrellita y luego le vamos a dar un tono de doradito. Y así vamos a ir haciéndole el decorado a este vestidito de esta muñequita. Vamos a pasar de una vez a hacerle el decorado del dorado para que usted vea, en la que ya adelantamos, cómo nos va quedando. Y aquí vamos a trabajar el dorado. ¿Cuántas manos le vamos a colocar dorado? Vamos a colocarle tres manitos. Esta base que le eché a esta estrellita es para que yo después pueda trabajar con lo que es la parte del dorado y no me cueste tanto darle su base. Entonces, aquí tenemos. Y aquí vamos trabajando con este doradito. Es solamente para que estas estrellitas no queden bien doraditas. Así que vamos aquí. Tenemos que esperar que se nos secara. Yo aquí estoy trabajando con esta de una vez porque trabajé con esta de este lado para que ustedes vean que lo que tenemos que hacer es darle pintura plana. Y aquí vamos a trabajar este doradito de esta estrellita. Todas las estrellitas las vamos a colocar de dorado. Usted la puede colocar, si usted desea, no de dorado, sino de plateado. El color que usted desea. Este es más que un dorado, es un color bronce. Color broncecito para darle textura a esta muñequita. Ya les voy a mostrar para que usted vea la diferencia cuando trabajamos con estos colores metalizados. Porque este es un color metalizado. Aquí lo tenemos. Vamos a darle ahora una escarchita a estas alitas. Para darle la sensación de que estamos haciendo un angelito. Y esta escarchita es para darle un poquito de brillo. Y levantar esta alita. Vamos a pintar primero la alita y después si nos vamos a el cabello. Porque mucho de su cabello va a caer sobre el alita. Entonces, si es así, tenemos que trabajar con el ala primero. Vamos a esperar un poquito. Yo creo que ahí con la luz de la escenografía podemos ver que tenemos brillo. Vamos con la otra. Esto, mis amigos, es para levantar este trabajo. Nosotros podemos darle muchas formas de decorado a esto. Muchas formas. Y cada decorado que nosotros le coloquemos a esto, lo levantamos. Fíjense que si usted tiene lentejuelas, usted puede colocarle lentejuelas a este escarchado. Y se le va a ver muy, pero muy, muy bonito. Y aquí ya usted puede notar cómo nos da un cambio en estas alas. Vamos, mis amigos, a trabajar el cabello. Y fíjense que voy a sombrear aquí. Siempre para nosotros darles a estas muñequitas, estas profundidades en el cabello, tenemos que hacer primeramente estos flotados. Vamos, aquí vamos a trabajar ahora de este lado. A ver. Aquí. Y vamos a comenzar ya entonces con nuestro cabello. Y aquí, siempre primero los flotados, mis amigos, siempre los flotados primero. Aquí también tiene un flotadito. Bien, vamos entonces a trabajar con el cabellito. Fíjense que estoy trabajando a punto tinta y estoy trabajando lo largo del cabello. Lo largo del cabello. Ahora, con pinceladitas suavecitas. Cuando yo hago mis bases, ¿verdad? Que le pongo un poquito de oscuridad al cabello. Es como para guiarme sobre cómo va a ser el peinado. Pero observe que nosotros vamos a dar pinceladas primero. De todo el largo del cabello. Pinceladas del largo del cabello. Vamos a trabajar también con varios colores. Observe que la pincelada es larga. Larga, 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 larga. Vamos a llenar toda esta cabeza que tenemos aquí. La vamos a llenar de pinceladas largas. Voy a mostrarles aquí cómo serían las de aquí. Para que tengan la noción aquí. Aquí es de un extremo al otro. De este lado es de aquí. Vamos ahora a ver cómo sería de este lado. Y de este lado, recuerden que la pincelada es suave, ¿verdad? De un extremo al otro. Fíjense que yo estoy llevando el cabellito según quiero que se me dé aquí en este lado. Vamos ahora a trabajar aquí. Fíjense que estamos trabajando de extremo a extremo. Veamos, amigos, nuevamente. Bien larga esa mechita y bien a punto tinta el pincel. Desde arriba hacia el lado. Si usted observa, este diseño tiene varias líneas distintas en el cabello. Fíjense que estas vienen hacia acá, hacia acá y hacia acá. Yo puedo jugar, ¿verdad? Aquí vamos con esta. Yo puedo jugar dependiendo de cómo está el diseño del cabellito. Dependiendo del peinadito yo puedo jugar. Yo puedo jugar con varios colores. Fíjense que aquí voy ahora distinto. Vengo hacia acá, hacia acá, hacia acá. Fíjense. Voy distinto. En la medida que yo vaya dándole colores a esto, voy afinando el pincel. Es decir, voy jugando más a punto tinta para que la pincelada vaya saliendo más finita. Obsérvela aquí. Ahí tenemos. Fíjense que aquí tenemos ya otro colorcito. Aquí voy y me vengo ahora de otra forma. Empiezo a rellenar aquí de abajo hacia arriba. Rellenando que la parte de la pollina. Porque quiero que me queden algunos cabellitos en la pollina que sobresalgan de la carita. Y aquí voy. Y aquí voy. No se ve en la cámara mucho, pero créanme que lo estoy haciendo. En algunas pinceladas, en algún cabellito, usted lo va a poder observar. Vamos aquí. Y aquí. Ya yo no voy a jugar más con este color. Voy a ir aclarando mis colores. Ahora voy a tomar en mi paleta de colores otro color más claro. Y aquí, mis amigos, vamos entonces ahora a trabajar con otro color. Pero fíjense que voy desde arriba de la raíz hacia abajo. Desde la raíz hacia abajo. Y aquí también. Vamos a verlo aquí también. Cuando usted se le vaya una gota ancha y usted vea que le va a salir ancha, parece. A menos que usted esté jugando con el cabellito más grueso. Vamos ahora aquí. Esto, mis amigos, es de verdad de paciencia. Si usted quiere que le salga un cabello muy frondoso, tiene que usar varios colores de pintura. Varios colores de pintura. Para sacar un cabello muy frondoso. Frondoso, ¿qué quiere decir? Que se vea bastante el cabellito. Entonces, fíjese. Aquí vemos que él va cambiando su tono. Aquí, juego con la sombra que tengo en la parte de abajo. Y cubro un poquito, sin taparla. Sin taparla. Me voy. Aquí vengo y me vengo de esta manera. Como esta muñequita es rubia, vamos a usar colores amarillitos. Fíjese. Aquí estoy con un color más clarito. Pero estoy trabajando con los amarillitos. Fíjese que voy de abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo también. Tengo que trabajar con todos mis colores. Vámonos acá. Estos cabellitos que vienen aquí, de este lado. Usted ve aquí. Pintar cabello, mis amigos, es bonito. Pintar pelo es muy bonito. De verdad que es muy, pero muy bonito. Las tonalidades que podemos lograr en los intercambios de colores son bien importantes. Fíjese acá. Son importantes. Fíjese esos tonos que tenemos aquí. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos tonos nos den las dimensiones, las texturas de lo que queremos. Fíjese ahí. Ahí nos está quedando rubia. Nos vamos ahora con el último cabellito. Fíjese que estoy tratando de entrar a la raíz, para que tapemos cualquier sombrita que va. Fíjese aquí, ¿verdad? Aquí estoy con el color más clarito. Y me estoy trayendo este cabellito bien desordenado. Bien desordenado. Vamos acá. Y también vamos a trabajar con el color más clarito, para darle los tonos que queremos. Aquí estamos. Vamos con este colorcito, de este lado. Nosotros podemos colocar los cabellos, mis amigos, de distintos colores. Podemos hacer las rubias, podemos hacer las pelis rojas, podemos hacer las marroncitas. Así que, no crean que el cabello, los tonos se los damos según los colores que nosotros hemos escogido. Vamos con la boca de esta muñequita. Fíjese aquí. Y aquí, poquito, ¿verdad? Porque ya lo que estoy tratando es de darle la última mano. La última mano para que lo pueda mover. Y obsérvenlo aquí. Bien, ahora vamos con la boca de esta muñequita. Y es una gótica. Y aquí vamos a hacer una media u. Aquí, que es la naricita. También, amigos, quiero decirles que si queremos trabajar con rubor, vamos a usar el rubor de nuestro maquillaje y le vamos a aplicar en los cachetitos a la muñequita. También esto lo podemos hacer con pincel seco. Vamos acá. Un poquito. No es que la vamos a pintar como payasita, pero sí un poquito le vamos a colocar. Y le vamos a colocar los punticos blancos para darle la luz. Y así, mis amigos, con este proyecto hermoso para una de nuestras niñas, hemos concluido el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!